¡Vamos! 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 Porque yo soy para ti Cuando aceptas que yo te hago feliz Cuando lleguen mis regalos, a ver Hasta la alegría, mentir dia a nuestro amor Y con sus bras, lo que buscaran Hispano por amores capaces De levantar una estrella o de volar al cielo, de romperle un beso azul. De luchar contra el máster y del amor, por vener en el sol. De esto y más, una chica es capaz, cuando se enamora más de la libertad. Entonces verás lo que vale un amor de verdad. Entonces verás lo que vale un amor de verdad. Entonces verás lo que me chica por amor de su voz.